Yo tuve una novia que era recojeta Me traía ayunada con su vacilón Cuando la esperaba allá en la glorieta La muy resbalosa me daba el cantón Me decía melosa la muy bispieta Con el que me viste es mi primo mayor Luego me abrazaba la mendiga prieta Y me ataranzaba con esta canción Derecha la flecha, a ti nomás quiero Derecha la flecha, nomás soy tu amor No seas tan celoso, no apretas la mecha Vamos a querer, no será lo mejor No muy convencido le seguí los pasos Que le voy cayendo con el tal mayor En lo más oscuro de aquella glorieta Y en la camioneta entregando su amor Al verme se puso como ojo de pancha Y luego muy ancha me lo presentó Le dije unas cosas que pa' que les cuento Luego que reviento con esta canción Derecha la flecha, eres la bien chueca Derecha la flecha, repartes tu amor Derecha la flecha, que así era la chepa Y con esa flecha le di su cortón Derecha la flecha, que así era lo mejor